Al ralentí, con Wall Street cerrado por ser el día de acción de Gracias, los mercados han funcionado con poco movimiento. Los inversores se han dedicado a consolidar lo ganado durante el rally del mes de noviembre y a pensar en la última carrera del año, la de diciembre, más que en el cierre de la semana y del mes. El IBEX 35 ha cerrado con una caída del 0,7%, el barril de petróleo cae un 2% hasta los 47 dólares. Mao Salmiguel ha superado los 40 millones de inversión en sostenibilidad en los tres últimos años, un 33% más de lo previsto. La compañía ya tiene diseñada la estrategia hasta 2030, que se centrará en el empleo, el hábitat natural y en el estilo de vida saludable. Un Icaja Banco aumentará durante el Black Friday hasta un 2% la bonificación por aportaciones extraordinarias a sus planes de pensiones hasta el 4 de diciembre. También devolverá el 8% de las compras en las tarjetas de nueva contratación hasta el 15 de diciembre. de España como marca donde la seguridad va a ser un elemento que, hasta que efectivamente tengamos certezas sobre el control de la pandemia, hasta que la población esté vacunada en un grado alto, nos vamos a tener que mover con instrumentos como el pasaporte sanitario o como los test. España apuesta por eso. Renfe descarta lanzar a corto plazo ABLO, el AVE, de bajo coste debido a la situación generada por la pandemia. El sistema ferroviario comercial registra una demanda del 20% respecto al año pasado y, según una encuesta de la compañía, solo el 6% de los españoles planea viajar. SACIR Facilities y SACIR Social han obtenido la certificación AENOR por sus protocolos de prevención ante el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia, SACIR ha destinado más de 3 millones de euros a implementar distintas medidas de prevención. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina